Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informativos Bajo Aragón. Una vez más vamos a ver en imágenes lo que ha dado de sí esta semana en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras. Nuestra primera parada va a ser en Valderobres porque estamos pendientes de la rehabilitación de su castillo. Precisamente la Fundación Valderobres Patrimonial ha presentado ya al Ayuntamiento un proyecto de mejora por un valor de 2 millones de euros y ya está buscando financiación. El plan deberá ahora ser aprobado por el Ayuntamiento de Valderobres y tras el visto bueno tendrá que ser la Comisión Nacional de Patrimonio la que autorice su puesta en marcha. El plan contempla reconstruir los tejados y varias dependencias que a pesar de las restauraciones de los años 70 y 80 quedaron pendientes de restauración. Una vez las administraciones den luz verde a la ejecución del proyecto, el consistorio y la Fundación optarán a distintas ayudas para financiar las obras de restauración. Pues ya lo han visto, ese es uno de los principales proyectos pendientes ahora mismo en Valderobres. Continuamos en Informativos Bajo Aragón y lo hacemos con el repaso de la actualidad de la semana, lo hacemos en titulares. La Cuenca Minera denuncia que el plan Miner no está cumpliendo con el objetivo para el que se creó, reestructurar las comarcas que viven del carbón y darles alternativas. La indignación es máxima después de que esta semana se haya conocido que la Mesa de la Minería de Aragón haya priorizado 18 proyectos empresariales en el Bajo Cinca, en Alcañiz y en Muñesa y ninguno en las Cuencas Mineras. Caspe denuncia la pérdida de uno de sus dos fisioterapeutas del centro de salud. Esta persona trabajaba tres días a la semana y según el salud ha sido llevado al Hospital de Alcañiz por motivos de demanda. Eso sí, para el que se queda se creará una plaza fija, algo que hasta el momento no había. Y también en materia sanitaria, el Hospital de Alcañiz ha cubierto 32 de las 37 plazas vacantes para médicos especialistas que había ofertado para cubrir la marcha de los facultativos que han empezado a salir del centro sanitario esta semana. En los próximos días, el Salud realizará nuevos llamamientos para ir cubriendo aquellas plazas que el movimiento de interinos haya dejado vacantes. Unos 500 agricultores y ganaderos de la provincia se han manifestado esta semana en Zaragoza para exigir una PAC justa que no les discrimine. Se reunieron también con el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, que se comprometió a ampliar y complementar las ayudas a los agricultores a través del FITE. Y Calanda conmemora este sábado el nacimiento de Luis Buñuel. Lo hará a partir de las 5 de la tarde con la proyección de Jota, una película de Carlos Saura. El objetivo es organizar un cineforum mensual y este será el primero. Y continuamos ahora con el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Va a continuar el tiempo variable y vuelven las lluvias para este domingo. Javier de Luna nos da más datos. Hoy nos encontramos en la antigua estación del ferrocarril de la Valdezafán de Valjunquera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver qué tenemos este próximo fin de semana meteorológicamente hablando. Estamos en un lugar que invita a disfrutar del aire libre y precisamente este fin de semana va a haber ratos para todo. Vamos a comenzar ya esta tarde. Ven que lucen los cielos despejados, no hay precipitaciones y mañana sábado por la mañana también se va a mantener este ambiente bastante despejado. Vamos a ver porque ya a última hora de la tarde nos empezará a entrar una borrasca que cruzará una vez más, un fin de semana más, sí señores, España de norte a sur. Veremos a ver aquí cómo nos afecta, pero como mínimo lo hará de forma indirecta y puede provocar algunas precipitaciones débiles y aisladas, como decimos, en la segunda mitad del sábado. El domingo esa borrasca nos afectará con más ganas y se producirán precipitaciones débiles localmente moderadas que afectarán a cualquier parte del territorio con temperaturas, eso sí, que no descenderán excesivamente y con una cota de nieve que estará por encima de los 1.400 o 1.500 metros de altitud. Volviendo precisamente a ese domingo, todo dependerá finalmente de dónde se posicione esa borrasca, pero en principio parece que va a ser una regada no demasiado importante, pero sí que es verdad que lloverá sobre mojado. Así que bueno, atención una vez más, ríos y barrancos, sobre todo en momentos en los que llueva de forma intensa y también cuidado con desprendimientos y por supuesto con las carreteras. Por lo demás, como decimos, el ambiente va a ser templado, incluso más cálido para la época de año en la que estamos. Y hoy nos despedimos con un refrán que dice que febrero, febrerín, el más corto y el más ruin, haciendo referencia precisamente a lo corto del mes y a lo inestable también meteorológicamente. Que pasen un feliz fin de semana. Y en cuanto a la agenda deportiva para este fin de semana, tenemos la mirada puesta en el cross que se va a disputar en Andorra. Nos lo va a contar con más detalle nuestro compañero, Javier Vilchez. Bueno, pues el plato fuerte de este fin de semana vuelve a ser el atletismo. En este caso, con la cita que se va a celebrar el domingo a partir de las 10 de la mañana en el circuito Ítaca de la Vía Minera. En Andorra se va a dar cita a los atletas que están compitiendo en ese circuito intercomarcal de carreras pedestres. Con esta prueba es la sexta de las 12 que están programadas en esta temporada 2017. La cita, recordamos, 10 de la mañana, circuito Ítaca de Andorra. Por supuesto, continúan disputándose las competiciones federadas. En este caso, vamos a destacar algunos partidos de fútbol. En tercera división en Andorra recibirá en el Juan Antonio Endeiza al equipo del Iueca. Los andorranos intentarán lograr una nueva victoria en esta temporada 2016-2017. En Primera Regional, Grupo Cuarto, tenemos un interesante partido. En este caso, en Maella, el equipo del Bajo Aragón-Casfe va a recibir al líder Alcañiz que llega, recordamos, totalmente invicto en lo que va de temporada. Y también destacamos un partido de fútbol solar, en este caso, de la Liga Autonómica, partido que se celebrará en Castelserás entre el equipo castelseriano ante el Interseal Alcañiz. Y también les queremos recordar, sobre todo, a los amantes del motociclismo, la cita que se va a dar en el circuito de velocidad de Motor Aragón del Mundial de Superbike. Llega el Mundial de esta categoría hasta Alcañiz el primer fin de semana del próximo mes de abril. Por ese motivo, desde el 1 de marzo, está ya la posibilidad de adquirir las entradas para esta prueba del Campeonato del Mundo de Superbike. Se puede adquirir de tres maneras diferentes. En la página web de MotorlandAragón.com, también en las oficinas de correos y hasta el jueves 30 de marzo lo pueden hacer en el webcam center del circuito de velocidad. Así que aprovechen y vayan ya comprando sus entradas para el Superbike. Nada más, que pasen un buen fin de semana deportivo. Y en cuanto a la agenda cultural, segundo plato fuerte esta noche del mes de la comedia de Alcañiz, además de otras cuantas cosas que nos va a contar a continuación Eva Bielsa. ¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tome nota, porque en Alcañiz continúa el mes de la comedia, esta vez con Flippy y David Amor con el espectáculo Esa mano amiga. Además también en el liceo el ciclo de poesía y música. En Andorra en el CA Itaca una charla sobre medio ambiente y salud. Y en Valderrobre es una jornada literaria en librería Serret. Además en Calanda celebran el 117 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel y lo harán con un coloquio, una película y jotas. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices. Pues despedimos ya este tiempo de información, no sin antes agradecerles el apoyo que nos han dado una edición más. Recuerden como siempre más información en lacomarca.net, lacomarca.tv y en la aplicación móvil de La Comarca. ¡Gracias!